La nueva tienda de Alan por el Mundo ya está de regreso con productos originales e increíbles para tus viajes. Los enviamos hasta tu casa. Visita alanporelmundo.com ¿Qué onda viajeros? Oigan, me encuentro en una de las que dicen es una de las ciudades más cool de todo Estados Unidos. Ustedes me han perdido este lugar mucho que en mis redes sociales, que en la línea viajera. Pues bueno viajeros, hoy los voy a llevar a recorrer esta ciudad, les voy a decir qué comer, dónde dormir, qué hacer y además los voy a llevar a uno de los festivales más chidos que existen. Así que, bienvenidos a Austin. Bueno viajeros, ahí les va en cuestión de hospedaje. Así está la situación. Ahorita que es el festival, el ACL, todo en Austin está súper caro para hospedarte. Muy, muy, muy caro. De verdad de que te da un infartito de ver los precios. Si quieren venir al festival, les recomiendo reservar con mucha anticipación para que les toque un mejorcito precio o buscar un tipo Airbnb o si tienen un amigo en Austin, quédense con él. Quédense con él, de verdad se van a ahorrar esa lana. Este hotel se llama el Hotel Zaza. No es un hotel barato, es un hotel muy bonito, pero a mí me parece caro. La verdad me parece caro. Si ustedes tienen la cartera hinchada, pues probablemente esta es una muy buena recomendación. La habitación está enorme, el hotel es prácticamente nuevo, la decoración está increíble. Te dejan galletas en el lobby muy ricas a mediodía, cafecito en la mañana y la verdad el servicio está muy bien. La ubicación está aquí en Downtown. Si su presupuesto es menor, hay varios hoteles de cadena aquí en el centro que pueden reservar. Solo que si es para el festival, de verdad, todo está carísimo. Carísimo, carísimo. Ahora sí, es momento de hacer la prueba del colchón. Austin es la capital del estado de Texas. Tiene menos de un millón de habitantes, cuyo promedio de edad es 31 años. En este video les doy opciones de lugares que visitar en un día. Viajeros, vamos a empezar aquí, en The Lyndon Baines Johnson Library and Museum. Oh yeah. La biblioteca y museo está dedicada al expresidente Lyndon Baines Johnson, nacido en Texas y que se convirtiera en presidente de Estados Unidos después del asesinato de John F. Kennedy. Las exhibiciones explican su carrera, su vida y sus logros, incluyendo su limusina y una roca de la luna. Hay una reproducción de la oficina oval de la Casa Blanca y hasta un animatronic que reproduce algunas de las anécdotas que le gustaba contar en público y que le dieron fama por su sentido del humor. También hay varias secciones dedicadas a su esposa, Lady Bird, una figura muy querida en el estado de Texas y pionera en crear políticas de conservación en el país. Su oficina, objetos personales y algunos de sus icónicos vestidos están exhibidos aquí. El gran salón es la parte más espectacular e impresionante. Una enorme sala cuadrada cubierta de mármol con un mural, un gigantesco sello presidencial en la pared y cuatro pisos repletos con más de 32 millones de páginas de archivos. Oigan, muy recomendable el Museo de la Biblioteca, la verdad me gustó mucho. Miren, si están buscando arte, este edificio de aquí, que parece que lo están arreglando, pero sí se puede entrar, es el Blanton Museum of Art. Es un museo muy bueno, la verdad se lo recomiendo mucho. Tiene arte desde arte latinoamericano con varios artistas mexicanos como Diego Rivera y Siqueiros. Arte contemporáneo estadounidense, muchas obras de arte muy interesantes y hasta arte europeo. Y el edificio en sí vale mucho la pena. Los jueves es gratis y la verdad a mí me gustó bastante, aunque lo están renovando y a finales de año va a estar muchísimo mejor. Esta instalación del artista Sildo Meireles de Brasil critica a las misiones jesuitas en el país y conecta un montón de monedas con huesos de ganado a través de una línea de hostias para comulgar, conectando la ambición de los jesuitas con la tragedia. Y luego aquí, esta estrella gigantota, este es el Bullock Museum y este es el Museo de la Historia de Texas, así que si quieren saber más sobre la historia del estado, este es el lugar al que tienen que venir. Este museo explica de forma entretenida y didáctica la historia del estado, incluyendo el Álamo. Además, exhibe los restos arqueológicos de una embarcación francesa llamada La Belle, que naufragó cuando se intentaba establecer una colonia francesa en el área y que fue encontrada en el año 1995. El museo puede ser entretenido incluso para niños. Miren nada más qué hermoso viajeros, este es el Capitolio de Texas. La sede del gobierno del estado, se puede visitar completamente gratis, tanto en visitas guiadas como en una visita guiada o se hace por ti mismo. Este impresionante edificio de estilo renacentista italiano construido en 1888 es la sede del gobierno del estado y alberga la legislatura de Texas. Por un lado el Senado y por el otro la Cámara de los Representantes. El exterior de granito rojo contrasta con el blanco de su interior. Tiene 400 cuartos y 900 ventanas. La preciosa cúpula tiene además de la rotonda tres niveles accesibles a los visitantes. En la rotonda se han representado los tres países a los que Texas ha pertenecido, México, España y Estados Unidos. En los jardines del exterior hay varias esculturas que bien vale la pena ver. Técnicamente es el Capitolio más grande que existe en Estados Unidos. De hecho es más alto que el Capitolio de Washington, que si no han visto mis videos de Washington DC se los dejo ahí en la descripción. Vale muchísimo la pena la visita y además es gratis. ¿Qué onda vejeros? Oigan me dio hambre, me dio hambre y les voy a decir una cosa, tenía yo planeado ir a un lugar a comer pero ya me quedaba un poquito lejos y ya no aguantaba, tenía mucha hambre. Entonces paré en este lugar que se llama Punchbowl Social y es un restaurante y área de juegos. O sea tiene abajo un boliche, ahí hay mesas de ping pong, hay un bar y ahorita está vacío y yo supongo que esto en la noche es más popular. Y la verdad entré porque no tenía malas calificaciones en Google y me pedí una hamburguesa que se llama la Knock Off Burger y tiene una variación de cosas. La voy a probar y les digo, tengo miedo porque no les dije pero esta mañana desayuné en un lugar, ahora les digo cómo se llama porque no está tan fácil. Como a tres cuadras de mi hotel y la verdad estaba rico y no nada caro. Walton's Fancy and Staple y es un lugar que me habían recomendado para desayunos y me desayuné un tartín de huevito revuelto, la verdad estaba muy bueno y solo me costó 14 dólares y ahí platillos de 10 y la verdad está muy bonito el lugar y bueno ahí desayuné. Ahorita les digo qué tal esto. Está suave. Está buena eh, sí está rica, me gusta. Estoy contento con mi decisión. No les voy a decir que planeen un viaje alrededor de este restaurante pero si se mueren de hambre y pasan por aquí, pues van. Oigan, el centro de Austin está viviendo un boom de rascacielos y están construyendo un montón de edificios. Ya había leído y me lo confirmó el taxista ayer que Austin cada vez se está volviendo más caro para vivir y eso es porque varias empresas de tecnología pues muy importantes se mudaron aquí a Austin. Entonces hay mucha gente que se vino a trabajar aquí, mucha gente de California y entonces los precios y con la inflación. Caminando por el centro de Austin, este es el Driscoll. Es un hotel y está en un edificio histórico. Adentro tiene un par de restaurantes y pues el presupuesto no es problema, es un buen lugar para quedarse. Oigan, anoche señé en este restaurante que está atrás de mí que se llama Comedor. Es un restaurante de comedia mexicana de alta categoría. La verdad está caro, está caro pero está precioso el lugar. Si quieren una cena así nice, muy bonita, pues este es un lugar. Pedí dos platillos y uno me encantó. Era una quesadilla que estaba buenísima y luego el pollito no tanto. Yo se los recomiendo por si quieren un lugar acá muy nice o si ustedes son muy nice, se los recomiendo. Y si no, pues hay muchas opciones y ya. Viajeros, ahora me he trasladado a South Congress Avenue o como le dicen los locales, Soco. Y esta avenida está llena de restaurantes, tiendas muy originales, lugarcitos la verdad muy cool. Aquí tanto de día como de noche pueden venir a pasear un poco. Y es que Austin tiene un lema que es Keep Austin Weird, lo cual significa mantén Austin peculiar, mantén Austin raro. Pero si quieren ver un lugar donde ese lema realmente tiene significado, miren esto. Bueno, mi nombre es Vince Hanneman y estamos en la Catedral de Junk en South Austin. Es un trabajo de arte que he estado construyendo por el año 33 años, desde 1989, de todos los objetos, básicamente. Es como mi propia religión, como mi propia religión, cuando me ven aquí, estoy en un estado de mente que no es exactamente lineal. Es más como un estado de dream, así que es muy unplanned y orgánico, lo que estoy haciendo aquí. Como play, es un trabajo de trabajo, absolutamente. Es muy curioso porque, en efecto, todo esto de chatarra, es basura, son cosas que ya no sirven, que estarían en un depósito de basura. Y que por separado pueden ser piezas, pues, feas o inservibles, pero juntas es muy raro porque generan una belleza muy peculiar, muy particular. O sea, el lugar yo lo había visto en fotos y eso y no sabía qué esperar, pero estando aquí, tiene algo, tiene algo muy peculiar. La verdad es que hasta se ve bien, o sea, dan ganas de tomar fotos, genera una sensación que te generan las cosas bellas, aunque cuando lo ves de cerca, pues no necesariamente son piezas bonitas. Es muy particular. Así que empezó a empezar con un grupo de individual freestanding esculturas, y luego, en el tiempo, se creó un poco, y cuando eso sucedió, la gente empezó a preguntarme, ¿qué se llamó eso? No sé qué decirlo, pero no sé qué decirlo. Me gusta. No me arrepiento de nada haber venido. Si quieren venir, tienen que mandarle un mensaje o llamar a Vince para que hagan una cita con él, porque esta es su casa particular, no pueden llegar así nada más. Lo buscan en Google Maps y ahí viene el teléfono, entonces echen una llamadita y, por favor, cuando vengan, dejen un donativo. Oigan, aquí en Soko hay un lugar de pizzas muy famoso, muy bien calificado, que se llama Home Slice, y entonces, pues yo paré y me pedían esto. O sea, $4.50 cuesta. O sea, si quieren comer barato, y espero que rico, porque esto está muy bien calificado, ahorita les digo, y están buenas, o sea, están grandotas. Sí, sí está buena, eh. Está buena, está buena. Es que miren, entre el amor y la comida, para mí es muy difícil decidir. Oigan, de marzo a septiembre, aquí en Austin ocurre un fenómeno natural, pero no ocurre en una caverna o en los árboles o en un bosque. Ocurre, de hecho, debajo de este puente en el que estoy parado, que es el puente del Congreso. Estamos en octubre, entonces no estoy seguro de que hoy suceda y sucede cada atardecer. Entonces, pues voy a ver, si no hay gente es porque ya no pasa. Y si pasa, pues les cuento. Y si no, también, para que sepan. Un millón y medio de murciélagos viven debajo de ese puente. Y cada atardecer, bueno, entre marzo y el principio del otoño, salen a cazar o alimentarse. Y se alimentan con más o menos una tonelada y media de insectos. Y así se alimentan y también la mayoría son mujeres y dan a luz en esta temporada. Y vamos a ver si al atardecer sale ese espectáculo. Vamos a esperar, se reúne mucha gente aquí en este punto de observación y también arriba del puente. A decir verdad, la espera fue bastante. El espectáculo de los murciélagos bien que está capitalizado por la ciudad. Varios botes turísticos se acercan al puente y otras personas más lo hacen en kayak. Honestamente, pensé que el espectáculo sería más impresionante, aunque quizá sea la temporada o quizá sean mis expectativas. Fíjense, se juntó mucha gente, mucha, mucha gente, pero al parecer en esta época del año los murciélagos no ofrecen mucho movimiento. Si quieren movimiento, ahí les voy a un lugar con movimiento. La calle Sexta es famosa por su vida nocturna, pero honestamente lo que yo vi no tenía mucho de atractivo y más bien ofrece un ambiente pesado y digno de un capítulo de The Walking Dead. Austin se autoproclama la capital mundial de la música en vivo. De hecho, hay más lugares donde toca la música en vivo per cápita aquí que en Nueva York. Pero si quieren música en vivo y algo que celebre mucho la música, vean esto. Oigan, cada año se lleva a cabo aquí en Austin el ACL, lo que significa el Austin City Limits Festival. Y es uno de los festivales de música más importantes, son dos fines de semana de tres días completos de música en música. El line-up es bastante parecido, pero varían algunos artistas de una semana a la otra. Y mis amigos de Mega me invitaron en esta ocasión, así que sí, hay mucha música en vivo en Austin. Pero esto no tiene comparación, así que no puedo llevar esta cámara porque el festival tiene sus restricciones. Pero bueno, voy a grabar con mi celular y a ver qué les muestro, porque hay varios artistas que me gustan mucho. Miren, la gente se puede traer sus sillas, lo que no se permite son paraguas ni sombrillas. Ok, viajeros, estamos llegando. Perdón, estoy grabando con mi celular. Oigan, el festival consiste de ocho escenarios, ocho escenarios donde se presentan artistas de todo tiempo, desde las doce del día hasta las diez de la noche. Que si ustedes van planeando, son dos fines de semana de tres días. Más o menos se repite line-up, pero algunos artistas varían. Así que yo voy a ver a Charlotte Cardani, que la amo. Y aquí hay unas bolas, miren. No puedo mostrarles mucho de los conciertos porque YouTube me restringe el video por derechos de autor de la música. Pero les cuento que el festival ACL se fundó en el año 2002 como un festival de fin de semana. A partir del 2013 y debido a su popularidad, se extendió un fin de semana más. 75 mil personas llenan el parque Silker cada día. Pero el ambiente es muy familiar. Hay una zona VIP donde las bebidas y la comida están incluidas. Además de plataformas para ver los distintos escenarios. James Blake, The Chicks, Conan Gray, Omar Apolo, Linda X y Pink lo dieron todo en el escenario. Los atardeceres espectaculares y yo aproveché para reunirme con algunos colegas. Venga, vean el atardecer. O sea, hay un muy precioso atardecer. Saluden. Jessy, ¿qué haces aquí? A ver a este hombre, Omar Apolo. Es latino, es latino. Arriba los latinos. ¡Latina Queen! ¿Te gusta? Amor, Omar Apolo, yo la verdad no lo conocía, pero esto es lo bueno de los festivales. Uno descubre artistas. Gracias, Jessy. De nada. No deja de grabar. No deja de, todo es contenido. ¿Qué? Es contenido. Jessy, ¿y por favor qué estás diciendo? Estoy diciendo que se viene colaboración Alan por el Mundo y Jessy. Y yo les voy a mostrar todo lo que pasa detrás de cámaras. El desmadre que es la producción de Alan por el Mundo. ¿Por qué? Porque yo lo conozco. Yo en Pedrito Zola. Chismecito. Puro chismecito. Pero te tendría que hacer el ángulo así. Puedes comprar tu pulsera por día o por el fin de semana completo. El festival está muy bien organizado y cuenta con transporte gratuito desde el centro de la ciudad. El cartel cambia cada año y se anuncia a través de las redes del festival. Muy buenos días, viajeros. Estamos llegando al día 2 del festival. El día de hoy hay varios artistas que me gustan, pero vamos a empezar por una chica colombiana que no saben cómo me gusta su música. No mucha gente la conoce, pero yo espero que esta introducción que les hago a ustedes se hagan sus fans porque es muy buena y se llama Lido Pimienta. Lido Pimienta, yo sé que no vas a ver esto, pero te amo, te amo. Eres un artista increíble. Oigan, les voy a dar varios datos para el festival que también aplican para otros festivales de música. Solo se admiten mochilas transparentes de plástico transparente o cangureras así como esta que son muy útiles. No se acepta efectivo en todo el festival, todo es cashless, así que tráiganse tu tarjeta de crédito. Yo les he hablado de mi tarjeta City Banamex Premier, que es la que me da puntos para seguir viajando. Así que esa tarjeta la pueden meter aquí en su pulserita y pueden pagar con la pulsera o pueden pagar también con su tarjeta. Y también tráiganse ropa cómoda, bloqueador solar porque hace un solazo, lentes. Pueden traer una botella de agua siempre y cuando esté vacía y aquí hay varias estaciones donde las pueden llenar de agua. En la página les voy a dejar aquí la página de Lazy, que viene todo lo que pueden traer y lo que no. También compren sus boletos con anticipación para que les hagan un poquito más baratos. Oigan, antes de que esto se ponga mal loco, necesito cerrar este video con varias observaciones. Austin, en efecto, es una ciudad muy cool, me gustó mucho, está muy chida la ciudad. No necesariamente tiene muchísimas atracciones, pero pueden de verdad pasar varios días porque hay muchas cosas por hacer y sobre todo disfrutar. Y el festival, la verdad, está increíble, muy familiar, se disfrutan mucho los conciertos, no estoy tan pesado. Estoy muy contento, estoy muy contento. Gracias mega por traerme. Espero que les haya gustado este video. Comenten todo lo que quieran y díganme quién es su artista favorito. Pongan en sus comentarios un artista que ustedes conozcan, que creen que los demás no conocen, para así conocer nuevos artistas y escuchar nueva música. Dicho esto, los quiero viajeros. Salve ahí. La nueva tienda de Alan por el Mundo ya está de regreso con productos originales e increíbles para tus viajes. Los enviamos hasta tu casa. Visita alanporelmundo.com Ministro de la Ciencia